Estamos de este lado los espectáculos antes que nada de tu matutino sale el sol. Está con nosotros una talentosa y aparte talentosa, experimentada y aparte guapísima actriz con unos ojos maravillosos que ha hecho cine, ha hecho televisión, ha hecho telenovelas. Actualmente está en una de las puestas en escena mejor producidas en México que es Perfume de Gardenia. Fuerte aplauso para Elizabeth Álvarez. ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias. ¡Qué bonitas palabras, Adolfo! ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿cómo va el teatro? Pues estamos muy contentos porque seguimos en el Teatro San Rafael con esta gran puesta en escena, un gran espectáculo que es Perfume de Gardenia que tú ya fuiste a vernos. Es un gran espectáculo. Un gran espectáculo y pues vengo a invitarlos a que vayan a ver este fin de semana Perfume de Gardenia, que no se lo pueden perder. Tenemos un súper elenco con grandes actores, actrices, nuestra Gardenia hermosa que es Araceli Arámbula y David Cepeda, Jorge Salinas. ¿Cuántos actores son? ¿Sí como 20? Somos como 20 actores, pero en general como 70 artistas en escena porque tenemos un ensamble con bailarines, la Sonora Santanera que es nuestro protagonista principal. Simplemente ir a la Sonora Santanera es un agasado. Oye, ya, apagas el boleto y escuchar a la Sonora Santanera de tres horas que dura la obra. Y la tesorilito. Por favor, la win-made con ese split. Con ese split, win-made, de verdad que sí te quedas sorprendida de ver a Lynn tan hermosa, tan talentosa y verla con su ropa, con su traje, su mallón que dices, wow, qué increíble. Sí, de verdad, no se pueden perder este espectáculo. Tu personaje es Mercedes. Soy Mercedes. Que platícanos un poquito, que luego yo veía como las imágenes y decía, es que Araceli y Elizabeth parecen hermanas. Ay, ya quisiera yo. No, qué es. Le parece mucho, ¿no? Sí, sí. Le parece. Bueno, siempre me ha parecido que... O sea, es que entre el tono de pelo, los ojos, adivinan las dos. Pues es que somos de Chihuahua. A lo mejor es eso, que somos norteñas las dos y nos queremos mucho. Y nada, yo admiro muchísimo a Araceli. Y hemos hecho novelas juntas y esta apuesta la hicimos hace 14 años y nuevamente volvemos a estar y qué bueno que la vida y el tiempo y la edad nos permite hacer estos personajes. Yo hago Mercedes, que es la prima de Gardenia que hace Araceli Arambul. La prima mala. La prima incómoda, sí. Si un día está indispuesta Araceli, tú podrías entrarle, fíjate. No, fíjate que no. Yo creo que ese personaje está hecho perfectamente para Araceli Arambul. Y mi personaje lo puede hacer cualquiera, la verdad. No. Es que si es un personaje... Claro que no. No, pero yo Gardenia no podría ser Gardenia. No, ya no doy la edad. Ya no doy la edad. Oye, no quiero meterte en broncas, pero ¿qué va a pasar este fin de semana que ya no está Liz Vega? Pues fíjate que escuché lo mismo que tú. Se va. Pero no estoy enterada. A mí nadie me ha informado nada. Eso me parece rarísimo. Tenemos un chat de todos los compañeros y no he sabido absolutamente nada. Que esté enferma, que esté mal, que se haya enojado, nada más. Pero estoy en condiciones de decirles que la próxima semana entra a New York Amarco. ¿Ah, sí? Ay, Dios. Pues... ¿Qué hace un personaje también? Porque, bueno, tiene este número. Ya lo hizo. El de Moore, ¿cómo se llama? Miranda Moore. Miranda Moore. Es un súper papel, ¿eh? Y Liz lo ha hecho espectacular. No, Liz es un monstruo bailando, espectacular. Baila, canta, actúa. ¿Qué tal el cuerpo? El cuerpo, la fuerza. O sea, pues, ojalá que Liz siga y que cuando esté en New York también pues será un agasar o tener a New York. Oye, Elizabeth, me estaban diciendo, le digo, es que a Salinas, a tu señor marido, lo veo muy delgado. A mí me dicen, ¿cómo no? Si se viene en bicicleta de la casa. Anda en bicicleta. ¿Es cierto eso? Sí, eso sí. O sea, si anda en bici. Anda mucho en bici ahora. Digo, ahorita con la lluvia está un poquito complicado y tiene que cuidarse porque se está haciendo un proyecto, entonces no puede exponerse a andar en la bici cuando está lloviendo, pero cuando no llueve todos sus trayectos los hacen en bicicleta. ¡Qué padre! Que aquí lo hemos dicho y hoy lo vamos a hacer de manera pública. Creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Jorge Salinas es que tú llegarás a su vida. Sí, la verdad. Porque aquí lo hemos dicho y hoy te lo decimos. Pero por supuesto. Lo ha aplacado, lo ha aplacado. No, hombre, nadie puede aplacar a ese hombre. Aplacable. Eli, te lo he dicho en privado y lo hemos dicho aquí públicamente. La verdad, lo mejor que le ha pasado a Jorjito es haberse casado contigo. Y va a llegar finalmente William Levy que también había la promesa. Pues yo tampoco lo he visto. A ver, verdad. No ha llegado. Muy platicado, muy anunciado, muy todo y nunca lo hemos visto. Es que anda trabajando en Italia. Es que anda en Europa, sí. En Europa, claro. Sí, y yo creo que quiere mucho esta obra porque también hace 14 años también estuvo con nosotros y yo creo que quiere estar pero sus compromisos no se lo han de permitir. Ojalá que venga pronto, ¿no? A mí eso me dijo que los compromisos no le daban. Pues ahí está la invitación al público para que no se pierdan esta puesta en escena con grandes actores. Y Elizabeth, ¿qué haces al debate con nosotros? Vamos a debatir. Eso. Y traes perfumes también. Ay, perfume de gardenia. Tien, perfumito, perfumito. Se me olvidaba, se me olvidaba. Ahí está, ahí está. Pues sí, que quede. Oye, huele rico. Va, querido, trago contigo.